¿Qué tal madre? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo María Isabel ¿María Isabel? Sí ¿Cuántos años tiene usted, doña María Isabel? Yo de gracia, yo vivo ya De justo 100 años ¿100 años? ¡100 años! ¿Cómo la ven ustedes ahí? Yo había escuchado, es decir Una persona de algún lugar tiene 100 años Pero yo acá en el pueblo no había visto a nadie Tener a una centenaria acá, ¿verdad? Con nosotros Hola mis amigos de Salvadoreños TV Ahora venimos con la recopilación De brindándole una canasta A la familia más necesitada Venimos aquí en la notificación Alto de Salco Es el tercer pasaje Calle Texcal Y ahora venimos con Nuestras compañeras de Salvadoreños TV A seguir con lo mismo, ¿verdad mi gente? Vamos a ir a buscar a la señora Que le traemos el día de ahora La canasta solidaria Bueno, de hecho nos paramos acá, ¿verdad? No es este lugar donde vamos a hacer la entrega Es calle a donde vamos a ir Ajá, es calle Pero nos paramos acá Porque pues no sabías exactamente ¿Verdad Chuve? Se me había olvidado si aún Pertenecía a los Altos de Salco O ya era parte de la San Francisco Pero ya salimos de la duda Y nos dirigimos a la comunidad de San Francisco Sí, correcto Así que bueno, vamos a continuar ahí Y ya vamos a llegar donde la familia Que Chuve este día ha seleccionado ¿Verdad Chuve? Sí, correcto Para hacer la entrega del paquete solidario Gracias a una suscriptora Gracias a los que nos apoyan también Y siguen viendo los videos Así es, así que vamos a continuar Y vamos a ir a buscar esa familia ¿Verdad Chuve? Vamos Démosle ¿A cuánto vamos ya Chuve? De llegar más o menos Bueno, ya nos encontramos a unos dos minutos De llegar a nuestro destino final Donde vamos a ir a buscar a la familia Que nuestro compañero Chuve ha seleccionado A la señora Daisy Vargas Y por acá venimos por la comunidad Que se llama ¿Cómo Chuve? Venimos por la comunidad Que se llama Aquí se llama San Francisco Por la comunidad que se llama San Francisco Me dice Chuve Y pues así están las calles Por este lugar Ahí pueden ver Ustedes generalmente Ya saben En las calles de Los Catones Pues están un poco guerreaditas Y Más que todo Las comunidades De los habitantes Pues No se encargan De darles mantenimiento Las calles Pues están un poco más deterioradas ¿Verdad? Por las lluvias Por el paso de los vehículos Y todo lo que Conlleva A eso Seguimos recto Chuve Deis y qué La calle de Camino Chiquita bueno mi gente acabamos de llegar donde la familia de la que de la persona que yo escogí que vimos que estaba bueno que vimos que todo que estaba más necesitada en mi comunidad que es de la familia de y si vargas y ahorita vamos a hacer entrega del canasta básica que nuestros suscriptores han aportado para poderle ir a dar la ayuda acuérdense que por muy poco que sea pues es de mucha ayuda verdad entonces ahí vamos a ver qué tal que dice la señora ya vamos a pasar entonces el herido y bueno esta pequeña canasta básica que para ustedes va a ser de mucha ayuda para mí pero antes de todo le vamos a comentar está usted pues en la comunidad de cada uno de nosotros los integrantes del canal nosotros estamos haciendo una dinámica verdad que donde nosotros vivimos nosotros vamos a elegir a una persona de nuestra comunidad en este caso le tocaba a nuestro compañero chuve y él pensó en usted que estos productos pues le podrían ayudar en algo es por eso que nosotros hemos venido hasta acá a buscarla y hacerle entrega de eso verdad esto por más mínimo que sea niña de ayuda dios les bendiga porque me traen para para comer pues déjenme contarle de que esta ayuda pues es gracias a unos amigos suscriptores que nos han enviado ahí verdad un par de centavitos para que nosotros podamos ayudarle a una familia de nuestra comunidad y en este caso como le decía a nuestro compañero chuve verdad contarnos un poco de por qué ella se te viene a la mente y por qué le elegiste a hecho es ella se conserva de coco o sea que se rebusca niña de si usted es una persona emprendedora una persona luchadora lo que he visto ella se rebusca y las las niñas ella tiene unas sobrinas tiene nietas tiene y están vendiendo ellas les andan ayudando son personas muy luchadoras entonces muy emprendedoras pero gracias a dios verdad que hay personas que confían y le traen también el producto para que usted pueda trabajar pues mire qué bueno mira nosotros en allá en la sede salvadoreños te veo vamos a sembrar coco y primeramente dios cuando ya tengamos es un proceso que dura un par de años verdad pero pues vamos a tenerla en mente para que si algún día nosotros la buscamos y le traemos el coco a usted también ajá y por qué no le hacemos entrega de los productos que traemos ahí para que ella para que ella vea y constate verdad pues estas son algunas de las historias verdad de las personas emprendedoras que hay en nuestro en nuestro municipio este de hecho pues como les decía nosotros todos cada uno de nosotros vamos a estar buscando personas en nuestro en nuestras comunidades ya van dos ya vamos con la de kathy ahora te tocó tu turno verdad chueva vaya mira y viene niña niña deis y si gusta póngase a ir para que los reciba tenía de sí sí ahí que para que le vaya viendo ahí lo que le vamos a ir entregando una bolsita de leche 3 libras de arroz mire arrocito azúcar lechita no pues acá yo creo que vos en tu casa como les decís pues yo sí vaya patrona decir la verdad yo te llamo tío vieja que va a haber unos macarrones voy a hacer nunca me ha dicho espagueti ah no tratemos de ser lo que no somos en cámara pues dos latas de sardina miren esto con una gota de limón es súper rico si limoncito y unas tortillas recién salidas no puede faltar 4 libras de frijolito de seda miren se los eligió que dijo nomás vea el humo se le va a ablandar ni a decir vamos a ver que si es verdad va tres sopitas miren unas sopitas magui así esto rico con arrocito este usar unos chipilincitos huevit la salida que nunca puede faltar en los frijoles también hay tanto para darle más saborcito a los frijoles verán y para ahorita en la tarde ya le trajimos el cafecito mire mire el cafecito que no debe de faltar también verdad ni a deis en toda casa tiene que no tiene que faltar un café mire mire en la tarde dos salsitas natura y el respectivo aceite para cocinar así es los frijoles machucados también y esta ha sido toda la canasta básica vaya miren niña deis y gracias a dios pues ahí tiene aunque sea un poquito verdad para usted aliviarse ahí y mire por aquí nos comentaba que ella es su madre que tal madre como se llama usted yo me llamo maria isabel maria isabel maria isabel si cuantos años tiene usted doña maria isabel yo de gracia de dios vivo ya ya usted cien años cien años cien años cien años como la ven ustedes ahí yo había escuchado es decir una persona de ese lugar tiene cien años pero yo acá en el pueblo no había visto nada tener 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 a una centenaria acá verdad con nosotros la verdad niña que no todos los días puede uno compartir con personas de cien años oiga oiga una bendición dice que ella cumple años el 14 de febrero dice el día del amor vaya me tiene enamorada miren que chivo eso miren miren que bonito ahí bueno ahí está que a sus cien años verdad ella está aquí con nosotros todavía pues y la verdad que no se le nota que tenga los cien años tampoco se mira algo pichona todavía imagínate todo lo que ha pasado aquí en el salvador o la no ha podido ver ahí gracias de dios estamos aquí así es bueno doña deis y pues nosotros vamos a irnos despidiendo ya verdad para que usted continúe con sus labores porque creo que ahí le traen leñita no deis y es para hacer la conserva si miren miren me vienen a regalar un poquito de río vaya miren otra bendición ve de esa hora de comprar su leñita miren mira un carto aquí exactamente pues gracias a esa gente de buen corazón verdad que todavía hay existe y pues ahí le mandan su leñita a la niña deis así es niña deis así que algunas palabras que le voy a dar a las personas yo les agradezco a todos porque han venido se han acordado de mi verdad y yo les agradezco por lo que me han traído porque él me conoce a mi desde tiempo y él sabe la vida que yo paso a andar me rebuscando para darle de comer a mi madre porque como yo no tengo ayuda solamente a mí de dios vea porque mis hermanos están enfermos solo somos cuatro y ellos ya no trabajan pues por eso me bendecida niña deis porque usted ahí está siempre con su madrecita ve luchando para ella verdad para que no le falte aunque sea la tortillita y el frijolito así es así que bueno niña deis entonces dios que los bendiga muchas gracias porque han venido dios les bendiga a cada uno de los que andan aquí en el grupito yo sé que dios les va a prestar más vida para que anden la gente necesitaba como yo así es niña deis porque yo les agradezco mucho y para mí es bastante lo que me han traído gracias niña deis y para nosotros también es una gran una alegría enorme también verdad saber de que lo con lo que pues nos han emisionado estamos haciendo lo mejor que podemos de nuestra labor verdad así que nos vamos a ir despidiendo aplausos para ella aplausos para ella y para ella también que 100 añitos 100 añitos bueno pues adiós abuelita adiós porque les vaya bien bendiga